El entorno de Sánchez reconoce las reuniones de Begoña Gómez en busca de patrocinios con ERE Europa. Es difícil esto de ironizar y entrecomillar verdad, tanto en la radio como en la televisión. Fernando Paz, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. ¿Qué vamos a contar? Si es que esto ya es una caída sin frenos. Creo que la evidencia se impone día a día. Estabais hablando de las cuestiones relacionadas con el ministerio de Ábalos y que empiezan a salpicar, o hace mucho tiempo ya que salpican, a todo el Partido Socialista porque la trama es el PSOE. Si es que aquí no hay una trama, es que la trama es el PSOE. Entonces, estamos viendo el caso de Begoña Gómez en el que esta señora resulta que se reúne con ERE Europa, una reunión entre SEPI y Globalia, en la que cuenta además con Víctor Aldama, cuya presencia creo que es importante porque pone en contacto a muchos de los elementos y esta señora es beneficiaria del patrocinio de ERE Europa para una cátedra universitaria, entre otras cosas, para la que no tiene ninguna cualificación. De hecho, no es ni licenciada porque su licenciatura en marketing, como quedó claro hace ya muchos años o varios años, no está homologada. Entonces, esta señora no reúne las condiciones mínimas para desempeñar el cargo que desempeñe. Sin embargo, está avalada por esta empresa, que es una empresa beneficiaria de las decisiones del Gobierno, siendo que el presidente de Gobierno, el marido de Begoña, permítaseme la expresión, resulta que ni siquiera se abstiene en Consejo de Ministros en pronunciarse acerca de este asunto, acerca de este asunto de la concesión, que estamos hablando, ERE Europa, que estamos hablando de unos 800 millones de euros. Que esto no es el bízum del hermano de Víctor Aldama, el bízum de, perdonen ustedes, de putas y mamadas, es que venía así en el concepto del bízum. No, no, es que estamos hablando de 800 millones de euros. Y a esta señora se le puede ubicar en los días del rescate de la compañía ERE Europa, en la sede de la compañía ERE Europa. Bueno, por un lado. Por otro lado, resulta que dice Montero, la señora ministro, que Begoña Gómez se encarga de este tipo de contactos. Yo no sé si tiene algún nombramiento también, aunque como estamos acostumbrados a que no necesita esta señora justificación alguna para desempeñar según qué tareas, pues en fin, no sabemos si le ha nombrado a alguien o no. Y luego, además, ERE Europa tenía en nómina a Víctor de Aldama, insisto. ¿Y quién es Víctor de Aldama? Dirá alguno a lo mejor que no esté muy al tanto de lo que está pasando. Bueno, pues es el comisionista del caso Holdo. Es que además es confidente de la policía y está implicado en los acuerdos de Globalia ERE Europa y la SEPI y este señor estuvo reunido con toda seguridad con la señora Begoña Gómez. Es decir, que aquí, en esta trama que es absolutamente obscena y grosera, hasta unos límites sin precedentes, en esta trama digo, nadie ignora lo que están haciendo los demás. Además, este es el material humano de desecho del Partido Socialista Obrero Español, que, por cierto, hablabais antes de las costumbres de muchos de sus miembros, ¿no? Y el otro día, con motivo de los fastos oficiales del reino del 8M, a lo que ya no va prácticamente nadie, bueno, pues pedía la prohibición de la prostitución. Y yo, a la vista de las actividades de tantos y tantos socialistas, les pediría que la votación, si lo presentan finalmente en el Congreso, la hagan en secreto, porque se van a llevar una sorpresita seguramente con respecto a los votos del propio grupo parlamentario. Bueno, esto es lo que tenemos. Aldama, Víctor Aldama, cuyo hermano, el del Bizum, es guardaespaldas de ábalos, bueno, pues Víctor estuvo en Barajas el día del milagro, os acordaréis, ¿no? El día en que las maletas de Delsi no tocaron suelo español, levitaron. Exacto, a las 40, además. Sí, señor. No una, ni dos, ni tres. Bueno, eso es, eso es. Entonces, bueno, pues lo que quiero poner de manifiesto con esto es que naturalmente que están todos en el pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Naturalmente que es así, naturalmente que hay una trama, y naturalmente que la trama se llama Partido Socialista Obrero Español. Si queremos saber cómo funciona esto, yo animo a la gente a que vea la película El Padrino, porque son los métodos de las mafias, más que los de un partido socialista, nada más que los de un partido político, perdón, los que rigen el Partido Socialista. Esto es una trama, y repito, tiene un nombre, PSOE. Eres estupendo, Fernando Paz, muchísimas gracias, un abrazo enorme.